Saludos y bienvenidos sean todos. En nombre del equipo humano de Mindalia.com es un placer para mí estar de nuevo con ustedes y contarles que hoy cuento con la compañía de Osvaldo Cáñez y Adela Pastor. El espacio que estamos a punto de empezar se titula cuatro herramientas para reconocer tu verdadero poder. Adela Pastor es mentora espiritual y es la fundadora de Templo Satya y Soy Satya. Osvaldo Cáñez es mentor espiritual, es autor y conferencista internacional. Antes de cederle la pantalla a ellos yo quiero recordar a quienes nos están acompañando en este momento que si quieren disfrutar de la información que tiene Mindalia para ustedes de forma audible pueden hacerlo por medio de Mindalia Radio Voz. Para ir allá es muy sencillo solo tienen que teclear www.mindaliaradio.com Ahora sí, tengo el gran placer de darle la bienvenida y dejarle la pantalla y la voz a Adela Pastor y Orvaldo Cáñez. Chicos, bienvenidos a Mindalia nuevamente. Gracias, gracias. Es un honor poder estar aquí y es un honor poder compartir este espacio contigo Mirna por supuesto, con todas las personas que están conectadas en directo y con todas aquí es que luego nos van a ver. Muchas gracias a ti también Osvaldo por acceder a hacer este directo y por compartir tu luz. Igualmente mi amor por acceder a estar este directo y compartirlo juntos, a Mirna, Gonzalo, a toda la gente hermosa de Mindalia. Gracias por hacer esto posible y por compartir esa luz tan increíble. Genial, pues el día de hoy vamos a hablar de cuatro herramientas para reconocer nuestro verdadero poder. Seguramente muchos de ustedes sabrán o habrán escuchado acerca de qué es nuestro poder, pero muchas personas desconocemos realmente cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra verdadera esencia, nuestro único e indivisible poder. Y aquí es donde vamos a compartirles tanto a Adela, este hermoso ángel que está aquí a lo de mío, de un servidor, cuatro herramientas además de una sorpresa final que les ayudará a tener más conciencia, más luz y más presencia y más poder en su día a día. ¿Por qué? Porque cuando nos desequilibramos, nos desconectamos, es que no estamos bebiendo o observando nuestro propio poder. Y para ello te vamos a compartir cuatro cosas muy interesantes que te van a hacer sentirte conectado, equilibrado y elevado nuevamente. Muchas gracias, Samuel, por la presentación. Lo más importante, cuando queremos conectar con nosotros, muchas veces es que estamos tan obcecados, tan dirigidos por la negatividad que se nos olvida ver lo realmente bonito de la vida. Se nos olvida agradecer lo bonito que hay en nuestra vida. Y para eso tenemos una herramienta maravillosa, preciosa y que es aplicable a cualquier sensación que podamos experimentar, tanto en el cuerpo físico como a nivel mental, que es la técnica del dejarir. La técnica del dejarir es como la base fundamental que la que trabajo en las mentorías espirituales y consiste en dos cosas. Consiste, la primera parte del dejarir consiste en observar. Primero tenemos que ser conscientes de que estamos experimentando cierta negatividad en nuestra vida, bien a través de la queja, bien a través de la ira, del orgullo, del deseo, de la envidia, de la apatía, de la pereza. Como ves, hay una infinidad de emociones negativas que están a nuestro alrededor y que muchas veces dirigen nuestra vida sin ni siquiera ser conscientes. Entonces el primer paso, como hemos dicho, sería observar esa sensación negativa, ese pensamiento negativo, localizarlo en el cuerpo físico, ir directamente hacia él y permitir que sea como es. Es decir, aceptar completamente esa emoción, esa sensación sin querer cambiarla, sin que sea diferente. Porque cuando realmente estamos sintiendo algo así, lo que queremos es dejar de estar sintiendo eso. Y el mecanismo fundamental al que incurrimos es la resistencia. Nos resistimos a experimentar la negatividad. Y yo te estoy diciendo, oye, sé un kamikaze y ve directa a esa sensación física, ve directo a eso que estás sintiendo para poder aceptarlo tal y como es sin cambiarlo, para poder amarlo, para poder integrarlo. Y curiosamente, cuando eres un kamikaze, automáticamente la energía se descomprime y permite que puedas experimentar la vida desde un lugar de poder, no un lugar de fuerza. No un lugar donde las cosas y la vida cuesta, sino un lugar donde te sientes cómodo, te sientes fluida, te sientes como que la vida es amable contigo. Mucho más allá, la vida, vives la vida desde la magia y el poder de la magia en la vida. Así que esta sería la primera herramienta. ¿Cuál sería la segunda? Muchas gracias por la bonita herramienta. La segunda herramienta van a ser muchas en una, porque evidentemente nunca podemos diseminar, sobre todo extraer solamente una cosa de todos, en el dejar ir a infinitas cosas que después en el canal podrán consultar. Pero lo curioso de esa segunda herramienta, que son las prácticas espirituales, no tiene nada que ver con lo místico, con lo ocultismo, con la pensamentuidad, con nada referente fuera de ti. Tiene que ver con tú aprender a reconectar y canalizar tu propio poder. Pero antes de ello me encantaría explicarte, o sobre todo brindarte un poco de luz, para que entiendas cuál es tu poder. El poder realmente de cada uno de nosotros, aunque es único e indivisible e inigualable, y esto no lo hablo como un superhéroe, sino simplemente como un superhumano, de entender cuáles son nuestras dones, nuestras virtudes, y sobre todo entender muy muy bien nuestra fuerza intelectual, energética, emocional, espiritual, y sobre todo nuestra energía. Si tú tienes canalizado y equilibrada estas dos, vas a poder realizar, alcanzar, manifestar cualquier cosa que te propongas dentro de ti, ojo, sin ver hacia afuera, simplemente llenando tu corazón de paz, de tranquilidad, de compasión, de amor incondicional. Y por eso las prácticas espirituales son tremendamente importantes para recordarnos lo verdaderamente esencial de la vida. Y como una práctica espiritual podría ser la meditación, que tenemos aquí varios expertos en la casa, y el yoga, la sonoterapia o sound healing, que hacemos en las sesiones también, el pranayamas o técnicas de respiración, y muchas otras más. Pero por no extenderme y describir cada una de ellas, me encantaría que tú mismo dejaras en los comentarios si utilizas o has practicado alguna de estas herramientas espirituales que te mantienen sobre todo en presencia, en conexión y en satisfacción con tu energía y con tu propia fuerza o poder. Porque si tenemos claro para qué somos buenos, qué es lo que nos gusta hacer, qué es lo que necesita el mundo, un poco dentro de este propósito personal y genérico, automáticamente va a florecer dentro de ti este superpoder. Y muchas veces ya lo sabemos, ya lo tenemos dentro, ya está, seguramente tu madre te lo recuerda, como lo comento en mi libro, te dice, oye Adela, eres muy buena oradora, oye Svaz, eres muy buena con esto. Y tú dices, no, no, quita, quita, quita. Pero te das cuenta que realmente tienes un superpoder y tienes que abrazarlo, tienes que recordarlo. Y dentro de las otras herramientas que te vamos a compartir son espejitos que te van a hacer sentir y entender por qué te estamos compartiendo esto. Evidentemente hay que declarar que no es una verdad absoluta lo que compartimos, simplemente compartimos aquello que nos sirve, aquello que nos es efectivo y eficiente en nuestro día a día con nuestra fuerza y con nuestra energía. Entonces esa segunda herramienta fueron las prácticas espirituales y realmente el tener una constancia y una disciplina consciente y presente va a hacer que tu energía automáticamente se eleve porque te vas a dar cuenta que has cambiado tu propia dinámica inconsciente a consciente. Has pasado de la luz, de ese encierro mental a una apertura, a la luz, del amor, de la presencia y del poder. Ahora vamos con la tercera herramienta que Adela les va a compartir con mucho amor seguramente. Muchas gracias por darme paso. La tercera herramienta. Muy bien, la tercera herramienta es algo que seguramente muchos de los que estamos aquí nos hemos sentido muy reconocidos y es cuando le damos mucho poder a la mente a esta que está aquí. Y por ahí. Está por aquí y se crece y crece y crece. Porque lo que sucede con la mente es que tiene una cantidad tan grande de argumentos para hacerte creer una realidad tan grande, tan grande, que a veces resulta como casi imposible rebatir esa lógica que tiene la mente. Y eso, esa lógica que muchas veces está adaptada a lo que la sociedad quiere y espera de ti, lo que la familia quiere y espera de ti o incluso las creencias inconscientes y los paradigmas que has ido experimentando a lo largo de tu vida y que ahora pues ya no te sirven, ya no sirven. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en el que la razón que ha sido súper útil a lo largo de la historia de la humanidad, deja de ser útil y pasa a ser un techo para tu evolución. Pasa a ser esa barrera que si quieres dejar de sufrir, que si quieres vivir desde la dicha, si quieres vivir desde la plenitud, debes entender que la mente es una barrera a superar. Bueno, si la mente es una barrera, entonces ¿qué podemos hacer realmente para superarla? Confiar en nuestra intuición y en nuestro corazón. Y tú me dirás, bueno, ¿y cómo se hace eso realmente? ¿Cómo se puede confiar en el corazón y en la intuición? Bueno, pues tiene mucho que ver con las herramientas que estamos compartiendo, tiene mucho que ver con escucharse, tiene mucho que ver con observar y a veces cuando acallamos esa mente, y vamos a dejar una cosa clara, meditar no es dejar la mente en blanco. Esta es la duda número uno que siempre escuchamos cuando hablamos de meditación. No se trata de que para tener intuición haya que dejar la mente en blanco. Simplemente un paseo por el bosque te permite conectarte en silencio con aquello que el corazón está deseando contarte, pero que tu mente te está impidiendo escuchar. Muchas veces, creo que en tu libro dices algo así como, escuchar con el corazón, ¿no? ¿Cómo es la frase? Escuche con el corazón y piensa con la mente. Escucha con el corazón y piensa con la mente. ¿Qué frase tan...? Perdón, piensa con el corazón y siente con la mente. Exacto. Porque al final tenemos que invertir ese proceso, Iván. Gracias por traerse. Sí, es literalmente eso, ¿no? Estamos tan enfocados en trabajar, en llegar, en los objetivos, en nuestros sueños, en esa exigencia de la mente, ¿no? Esa exigencia que nos impide realmente escucharnos, ¿no? Parar, silencio, observar y escuchar lo que realmente tu corazón tiene que contarte, tiene para ti. Y esto es algo tan bonito que cuando empiezas a percibirlo por primera vez, es como una voz. Es una voz que escuchas dentro de ti y dices, ¿me estaré volviendo loca? ¿Me estaré volviendo loco? Sí, y muchas veces expresa de muchas formas. A veces es como una corazonada, es como no saber de dónde viene esa información, pero tener la certeza plena de que lo que estás sintiendo es cierto y verdadero. A veces, muchas veces lo veo, ¿no? Como en las mentorías, muchas personas que tienen la vida perfecta, lo tienen todo, tienen la relación perfecta, la casa perfecta, la familia perfecta, todo es perfecto. El perro perfecto, los hijos perfectos. Y aún así sienten que tienen que dejar atrás todo eso para poder ser, para poder experimentar la vida desde otro lugar. Y es muy bonito ver como esas personas, después de ese proceso, después de esa transformación, dicen, soy mil veces más feliz, soy mil veces más dichosa ahora que renuncie a esa vida perfecta y ahora que a lo mejor no tengo esa estabilidad económica, no tengo ese trabajo, entre comillas, de ensueño, porque ¿qué es de ensueño, no? ¿Qué nos han vendido? ¿Qué es de ensueño? Vivir una vida de ensueño, en realidad, es vivir una vida de acuerdo a tu corazón. Así que creo que hay una responsabilidad muy grande, muy grande, en escucharnos y en seguir nuestro corazón. Y esa es la tercera herramienta que te da poder, un poder inmenso y tremendamente transformador en tu vida y en las cosas que suceden a tu alrededor. Así que te animo a que experimentes la intuición bien saliendo a dar un paseo por el bosque, bien pintando algo, bien saliendo a bailar, dejarse fluir, lo que sea que para ti signifique permitir que la mente no esté todo el tiempo diciéndote lo que está bien, lo que está mal, lo que debería, lo que no debería, lo que hay que hacer, lo que deberías haber hecho, el pasado, el futuro, algo para permitirte ser y poder expandirte. Esta sería la tercera herramienta. Qué bonito, ¿no? ¿A poco no les parece hermoso todo lo que sale de esa boquita bella? Me encanta, me encanta y tiene mucho que ver esas tres herramientas, o tres como dicen en Europa, con la cuarta que vamos a compartir. ¿Por qué? Porque imagínate que tú mismo ahora mismo tienes, o hace un par de días, tenías un zapato que era un número 5, pero tú ya creciste años después y te das cuenta que ese zapato te queda muy pequeño y que tu pie ya no cabe en esa medida pequeña. ¿Y qué pasa? ¿Por qué te hago esta analogía o esta explicación tan tonta a la mejor? Porque no nos damos cuenta que nuestra alma y nuestra energía se quiere expandir, pero como todo el tiempo estamos con los amigos del colegio, con mi familia, con esas camisas de fuerza que nos autoimponemos, no nos damos cuenta que no podemos expandir nuestro corazón, no podemos conectar con otra energía, no podemos liberar nuestro verdadero poder. Y bien decía un adagio muy antiguo que dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y al final si te juntas con la misma persona de siempre, seguramente será la misma persona de siempre. Ojo, y eso no tiene que ver con que es algo negativo o positivo, tiene que ver con entender qué quieres de tu vida, hacia dónde vas en tu vida, y sobre todo qué es lo que estás buscando en ese interno, crear ese puente de una vida ordinaria a una vida extraordinaria. Lo veo siempre en mis mentorías que la gente dice, es que no, quiero cambiar, pero no me quiero salir de mi casa. Quiero cambiar, pero no quiero cambiar de trabajo. Quiero cambiar, pero mis amigos me están atando y son los tóxicos, pero yo quiero salir. Pero entonces siempre hay una dicotomía y hay una incongruencia. Y cuando hay una incongruencia automáticamente nuestro vehículo físico y mental se desequilibra. Porque como decía Gandhi, felicidad equivale a lo que pienso, a lo que siento y a lo que hago. Si está en sintonía, es felicidad. Entonces me encantaría que te preguntaras ahora mismo, oye, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y lo que estoy haciendo, ¿está en congruencia y en sintonía? ¿O no cuadra y encuadra con lo que yo creo que digo? Porque si yo mismo me doy cuenta que necesito cambiar, ¿por qué no estoy cambiando? Si yo digo que quiero viajar, pero no viajo por miedo, automáticamente me estoy contrayendo. En mi libro repito infinitas veces que el amor expande y el miedo contrae. Entonces observa cómo está tu cuerpo ahora mismo, encorvado, hecho bolita, o expandido, dando amor a todo el mundo y a toda la vida que nos rodea. Y curiosamente, en esta cuarta herramienta, al no ser una, evidentemente somos muchos los que necesitamos conectar con una nueva tribu consciente, con una nueva comunidad llena de buena vibra, de amor, de respeto, de unidad, para poder espejearnos, para poder entendernos, para poder expandirnos en la parte física, en la parte mental, en la parte energética, en la parte emocional o en la parte espiritual. Por eso es importante tener maestros, tener guías, tener tus compañeros, tener tu pareja, tener tu familia. Es importante cada elemento. Pero a veces, por la propia comodidad mental, como decía Adela, nos mantenemos al margen y criticamos o apuntamos. Uy, qué suertudos estos que se van a vivir a otro lado. Uy, qué suertudos estos que ganan muy bien. Uy, dices, no, brother, ellos están arriesgando, saliéndose de su zona de confort. Quitamos el zapato viejo que ya no les queda. Y a lo mejor se van descalzos a la zapatería y se compra un zapato nuevo que realmente les calce a la vida que están diseñando realmente y no a la vida heredada que es el zapato pequeño. Entonces, me encantaría que tú mismo te preguntaras, oye, ahora mismo me siento contraído, me siento hecho bolita, siento que el pie, que el zapato me queda pequeño, mis relaciones me quedan pequeñas, mi pareja me queda pequeña, mi familia me queda pequeña. ¿Me están limitando o me están empujando a decir, oye, sal y vuela, sal y emprende, sal y invierte, porque es muy importante que no nos escuches a nosotros, que realmente te escuches a ti mismo, querido, que te escuches a ti mismo, querido, porque evidentemente nadie de afuera de ti tendrá la respuesta indicada, pero hay ciertos puntitos de luz que te van a guiar por el camino. Y por eso te compartimos estas cuatro herramientas para cualquiera de ellas, a lo mejor tres nos sirven y una es la súper solución, o a lo mejor ninguna, pero caíste en un 20, como decimos en Latinoamérica, o en una panacea, o decir, wow, esta es la eureka que estaba buscando, y podemos transformar nuestra energía en otra frecuencia, de mala vibra a buena vibra, y podemos cambiar la fuerza que la mente está imponiendo a poder, que es fluidez, que es expansión, que es plenitud y que es abundancia. Por eso es tremendamente importante que te juntes y te asocies con personas nuevas que te hagan y que te empujen y te aplaudan o te motivan a crecer, a expandirte, a experimentar, a arriesgar, lo que sea. Porque si estás con la misma gente de siempre, seguramente van a decir, no, Mirna, no te salgas del trabajo porque no la vas a hacer. Y tú dices, bueno, por mí yo me quedo aquí con ellos, ¿no? Y como bien decía Einstein, ¿no? Júntate con mentes pequeñas y hablarán de cosas pequeñas. Júntate con mentes grandes y hablarán de cosas súper gigantes. Entonces simplemente te dejamos esa reflexión para que hoy empieces a planear con qué tribu, con qué familia consciente te vas a empezar a juntar para que saques toda esa luz que tienes dentro de ti y puedas expandir felizmente tu poder. Pero para ello, creo que esa señoría tiene una sorpresa aquí preparada y veo que muchos están sonriendo ahora mismo y quieren saber esa sorpresa. Me encantaría que dejen un like, un comentario, porque aunque no es nuestro canal, la somos con mucha alegría para que todo esto llegue a más personas. Y esa sorpresa que les vamos a compartir es algo que hemos diseñado con muchísimo amor y con mucha ilusión para poder brindar el mayor poder posible. Y si quieren unos redobles por ahí. Bueno, hemos diseñado una experiencia única en el paraíso porque somos muy conscientes de que necesitamos parar, desconectar, para volver a conectar con quienes somos, volver a cargar la batería y verdaderamente explosionar, vivir verdaderamente tus primeras vacaciones conscientes. Esas vacaciones conscientes, ¿qué son realmente? Aunque esto de consciente es como muy habitual de escuchar, ¿pero qué es realmente unas vacaciones conscientes? Pues unas vacaciones conscientes son esas que cuando vuelves de tus vacaciones estás enamorado de tu vida. Sabes exactamente lo que quieres a partir de ahora en tu vida. O sea, ¿cuántas veces no te has ido de vacaciones y necesitas las vacaciones de las vacaciones? ¡Quédate la mano! ¿Cuántas vacaciones has hecho? Y luego dices, es que me siento energéticamente agotado, necesito recuperarme de esto que he estado experimentando. Porque, como decía Osvaldo, ¿no? Pues te has ido a hacer lo que siempre haces, ¿no? Que aparentemente está muy bien, ¿no? Aparentemente está genial, puedes comer un montón, salir con los amigos, trasnochar. Pero, ¿qué pasa si tienes unas vacaciones donde en realidad vuelves con más energía? Donde aprendes las herramientas para que puedas tener toda esa energía vital en tu día a día, en tu día con día. ¿Qué pasaría? Es una buena reflexión, porque estamos diciendo que podemos vivir la vida de una forma totalmente diferente. Y aquí, en este retiro que hemos diseñado, con mucha ilusión, porque ha sido todos los retiros que hemos hecho, nos hemos dado cuenta de como que hay cosas clave y fundamentales que funcionan en estos retiros que hemos hecho por todo el mundo. Pero queríamos reunir y hacer nuestras propias prácticas que sabemos positivamente que funcionan y que cambian y transforman tu vida. Son una clase de vacaciones que son un punto de inflexión en tu vida y en tu realidad. Porque cuando vuelves, ya no puedes ver el mundo con los mismos ojos. ¿Y dónde es exactamente? Pues en la Tierra, de este hermoso ser, en el paraíso, en la Tierra, y en dos localizaciones específicas muy concretas, muy poderosas y extremadamente potentes. Por eso, ¿el retiro cómo se llama? Se llama El Retiro. Es un súper retiro para reconectar con nuestro poder ancestral, la magia del Caribe Consciente. Como decía Adela, va a ser en la parte más hermosa de la Tierra, por lo menos para mí, evidentemente, el Caribe mexicano. Será en la isla de Holbox y también en Tulum. Va a haber dos localizaciones y sobre todo, dos tipos de encuentro en este mismo retiro. O sea, va a ser un dos por uno para que se hagan una idea. La primera parte va a ser una inmersión donde vamos a introducir unas villas en frente al mar increíbles, donde vamos a unificar esas cuatro y muchas más herramientas para que nuestra rutina del día a día sea incorporado y sea asimilado de forma consciente e inconsciente para que estés de vacaciones o estés en tu trabajo o en tu oficina o con tu pareja, tengas en mente toda esta dinámica y esta energía de expansión y no de contracción. Entonces, estos cinco días va a ser para practicar, para empezar a hacer diferentes rituales, ritos, meditaciones, ceremonias, yoga, sonoterapia, infinidad de cosas que compartimos tanto Adela como un servidor de forma particular y también de forma pública porque todo lo que hacemos en el centro, todo lo que hacemos en todos los lugares realmente se dedica a expandir nuestra propia conciencia y así creo que realmente yo personalmente y Adela también creo en ese sentido creamos experiencias que nos hubiera gustado vivir hace unos años y por eso y ahora también bueno y ahora también evidentemente pero hemos decidido este año decir bueno nos aventamos a la piscina y creamos este retiro para aquellas personas que están empezando su camino espiritual pero también aquellas que son muy avanzadas que quieren cambiar esas gafas espirituales y decir oye necesito ir con el automóvil espiritual que se los va de Adela pues me voy a cambiar esas gafas y voy a entender cómo es una nueva vida consciente tengo que expandirme y crear o conectar con esa tribu consciente porque son espacios muy limitados los que tenemos son solamente 14 plazas y ya hay algunos ocupados porque las lanzamos un poco antes entonces esas plazas que quedan disponibles son para ti querida son para ti querido porque realmente si estás buscando unificar esas herramientas que te compartimos anteriormente y expandir tu conciencia tu energía tu abundancia tu ser absolutamente todo y si nada bueno ese es el punto que ahora iba a hablar Adela es algo que se lo dejaré que es muy muy bonito es sanar de forma consciente ahora se lo compartirán pero es un retiro tan bonito donde vamos a desnudarnos espiritualmente y a soltar todo lo que tenemos dentro que tiene que ver con el de Harit que Adela es un experto en el tema y vamos a hablar de miles de cosas más eso en la primera parte que ahora les compartiré más Adela y en la segunda parte es la parte del turismo consciente si quieres Adela compartir tú la parte del turismo consciente fantástico pues la parte del turismo consciente hemos dicho nos vamos 10 días de vacaciones unas vacaciones chulísimas energéticas poderosas de sanación de crecimiento de expansión pero vamos a hacer que estas vacaciones sean completas para todas las personas que vengan vamos a dedicar 5 días de crecimiento de sanación de expansión y 5 días para compartir con la tribu consciente porque todas las personas que vienen a este retiro que previamente hacemos una entrevista son personas que están orientadas al amor son personas que si tú estás orientado a la luz si tú quieres realmente vivir tu vida desde una perspectiva amorosa estas son tus vacaciones por eso estos 5 días están más orientados a tener experiencias a visitar Tulum a conocer a experimentar el poder de los cenotes de la energía tan poderosa que hay en estos lugares naturales y en las pirámides también conociendo un poquito más de la cultura del lugar de este maravilloso país para realmente conectar con ese poder ancestral el poder ancestral haremos prácticas desde la primera parte del retiro hasta la segunda parte del retiro donde visitaremos energéticamente otros lugares y haremos ciertas prácticas orientadas a recoger toda esa energía de la tierra de la madre tierra de la Pachamama que nos va a acompañar luego nos va a recargar las pilas y nos va a permitir tener esa gasolina espiritual para nuestro año para las siguientes vacaciones o para el siguiente retiro o para el siguiente lo que sea por eso decía que estas vacaciones son realmente unas vacaciones para para conectar con tu poder por supuesto para ser más tú o sea esto es increíble no es no voy a unas vacaciones para hacer turismo conocer las ciudades sino voy a hacer unas vacaciones para dedicármelas a mí para cuidarme a mí para ser para invertir en mi mundo interior porque estamos tan acostumbrados a invertir en nuestro mundo externo en pues la peluquería ¿no? el maquillaje la ropa nos encanta ir y comprarnos ropa tenemos hasta nuestro presupuesto dedicado para el cuidado exterior pero yo te pregunto ¿hay en tu presupuesto una parte para el crecimiento interior? no es por nada pero el crecimiento interior es lo que te da la felicidad es lo que te hace reconectar con la felicidad que viene de dentro las cosas externas hemos dicho o somos conscientes al menos que no podemos ser felices con lo exterior pero sí podemos ser felices cuando conectamos con nuestro poder y aquí esto es muy importante porque tenemos que cambiar ese paradigma en el que hacemos caso del mundo de lo que se necesita para hacernos caso a nosotros mismos y todo eso lo vamos a hacer con esas prácticas energéticas espirituales que nos van a dar mayor poder mayor energía con la tribu consciente con el yoga con la meditación con los rituales con los baños de sonido y con muchas otras herramientas de sanación como hablábamos antes y te estabas preguntando ¿qué día son? son el día 26 de agosto de este año estás a un mes de poder compartir y crear esta nueva experiencia en tu vida realmente no te preocupes porque el tiempo da igual estás súper a tiempo de conseguir tu plaza y de preguntarnos cualquier duda cualquier curiosidad cualquier dilema que tengas estamos encantados de hecho te dejarán por aquí seguramente en la cajita nuestros contactos para que nos puedas escribir es indiferente a los dos porque somos los creadores del retiro y empezará el 26 de agosto en Cancún donde nos recogerá un chofer privado a todos y nos llevará a Holbox que es la isla y todo el transcurso serán acompañados por nosotros y por todo el equipo de producción que nos estará acompañando de la tribu consciente para que tú seas tranquilo no te preocuparás del alojamiento ni los transportes ni las cenas de absolutamente nada ya verás que todo cuando te mandemos la información está incluido y hay cositas que estarán fuera que eso es totalmente banal pero lo bonito de todo esto es que empieza el 26 y termina el 4 de septiembre son 10 días donde 5 estaremos trabajando interiormente y 5 al parecer será exteriormente pero va a ser también unificar y poner en práctica estas 5 días que ya has aprendido y que has incorporado tu ser a tu mente y a tu espíritu realmente tienes infinitos beneficios para sanar para equilibrar para reconectar para conocer gente increíble para crear esa nueva tribu que realmente a lo mejor en nuestra ciudad no conocemos a nadie y todos están fuera es la oportunidad perfecta tenemos ahora mismo clientes de Colombia de Costa Rica de Panamá de México de España de muchos lados sé que si tú estás en Chile en Brasil en Ecuador en Rusia en Dominicana donde estés nos puedes escribir porque realmente es para ti querida donde quiera que seas si te vibra esto genial sino también mándanos un mensajito será un placer acompañarte y saludarte porque lo que estamos buscando es sanar en conjunto con reconectar con nuestro verdadero poder y expandir nuestra propia conciencia nos encantará que nos acompañes en el retiro será un verdadero placer poderte brindar todas las herramientas y todo lo que tenemos en nuestro corazón para tu propia sanación gracias gracias chicos por esa información tan interesante vamos a empezar en breve con el segmento de preguntas preguntas que van llegando desde nuestras diferentes plataformas si les cuento un poco acerca de lo que vengo escuchando que me ha parecido increíble me he podido identificar mucho con el momento en el que de la cuenta acerca de cómo podemos estar teniendo una vida que en papel es perfecta el perro la casa los hijos pero hay una parte de nosotros que no que no conecta que simplemente mira no hay esa esa plenitud y qué interesante es luego lo que habla Osvaldo acerca de muchas veces que estamos con las personas que ya no sirven el propósito de nuestro crecimiento y qué interesante es poder encontrar gente como ustedes que que brindan una invitación a bueno vamos a recorrer un camino juntos vamos a hacer algo en conjunto y que sea completamente diferente porque si necesitamos vacaciones pero muchas veces esas vacaciones nos dejan aún más drenados porque seguimos entrando en prácticas que no nos sirven para el propósito mayor que es esa conexión con lo que somos realmente lo han hecho antes algunos de ustedes en alguna oportunidad han tenido el chance de hacer un tipo de retiro algún tipo de vacaciones de estas que son para adentro cuéntenme sí a nivel personal te refieres sí 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 a nivel personal cómo han sido sus experiencias cuando han hecho algo similar yo he hecho de todo yo igual hemos hecho de todo hemos recorrido oriente y occidente en esta búsqueda interior para reconectar con nosotros porque muchas veces las sensaciones como de vacío existencial como de sentir que tu vida no te llena a pesar de como tú decías Mirna de tenerlo todo de aparentemente que todo es perfecto pero sentir ese vacío y puedo decir sin duda que ha habido como ciertas experiencias que a nivel personal yo he experimentado como por ejemplo los retiros orientados a la naturaleza por eso este retiro es exactamente donde está muy bien pensado porque la naturaleza es como ir a la farmacia es como recargarte y vamos a aprovechar la energía tan poderosa que tiene este país en un lugar del mundo donde hay un poder energético maravilloso y por eso además vamos a ir a Holbox vamos a ir a los cenotes vamos a ir a las pirámides porque sabemos perfectamente que en esos lugares hay algo energético que está sucediendo y que cambia nuestro campo energético entonces es como wow vamos directos a los lugares del planeta tierra donde nos favorece y donde realmente vamos a hacer una cura una cura energética esto por un lado por otro lado yo he experimentado otras muchísimas cosas en los retiros y podría decir también que una de las cosas que más beneficio me han traído a nivel personal ha sido las prácticas de meditación y silencio las prácticas de meditación y silencio traen mucho entendimiento del corazón pero claro a la gente o a nosotros nos impresiona muchas veces la cantidad de tiempo en meditación en este retiro vamos a aprender a meditar y las personas que tengan una práctica estable y formal va a ser perfecto también para ellas pero vamos a aprender a meditar correctamente porque muchas veces creemos que estamos meditando pero en realidad estamos haciendo otras cosas y en algún momento llega la frustración entonces vamos realmente a conectar con nuestra esencia a través de determinadas prácticas y ejercicios que yo he ido incluyendo en mi vida y que son básicas y necesarias como para mí igual que para mí por ejemplo es igual de básico y necesario ducharme y me ducho para lavarme el cuerpo físico también voy al bosque a pasear a dar un paseo para limpiarme energéticamente entonces esta es una de las prácticas que vamos a traer al retiro para que podamos conectar me encanta me encanta y igual que Dela también ha estado por oriente por occidente por la tierra por el cielo por todos lados porque he tenido todo tipo de retiros espirituales y curiosamente siempre había algo que me faltaba sentía que me hubiera encantado que me dieran meditación me hubiera encantado que hubiera alimentación consciente o que hubieran puesto este lado o el otro entonces en mi caso por ejemplo el tema de meditación que he tenido muchos retiros también de silencio de incorporación a nuestro propio ser o a nuestra propia práctica de meditación lo más bonito de todo es sobre todo la energía que sustenta el grupo a veces parece algo tan ilógico tan banal de que la gente que va pero lo más interesante es como esta energía que está ahí presente te va trayendo un nuevo gozo un nuevo entendimiento de la vida un nuevo abrazarte decir no estás solo no estás sola no estás loco no estás loca o sea estás en donde tienes que estar porque hoy estamos todos juntos aquí así como tú querido y querida estás viendo este video seguramente llegaste por una forma u otra no hay casualidades siempre hay idiosidades que decimos nosotros o por lo menos yo personalmente y todo sucede por y para una razón y si eso te llama ahora mismo a mí me pasó con los retiros yo decía es que algo algo tengo que hacer aquí entonces el hecho de conocer a gente increíble en los retiros para mí han llegado a ser socios amigos mentores familia de esa familia que tú eliges de la que tú heredas y empieza a cambiar la dinámica radicalmente y al igual que a él he aprendido diferentes dinámicas y prácticas espirituales que yo no tenía conciencia yo ni sabía y realmente al llegar ahí no me dio vergüenza decir bueno voy a aprender para nadie más voy a aprender un poco más de otra meditación o otro estilo de yoga y creo que es bonito quitarnos la máscara del expertiz del experto decir oye no sé meditar no sé hacer yoga no sé qué es alimentación no sé qué es espiritualidad pero me voy a aventar de cabeza precisamente tenemos un chico muy bonito y le mandamos saludos desde el corazón que él sabe seguramente quién es que le dijo yo no sé nada de esto pero me llama mucho y quiero cambiar entonces como no sé por dónde empezar este es mi momento es mi trampolín entonces eso es por un lado y por otro lado hay gente muy experimentada que viene también a compartir su energía y su aprendizaje desde el corazón y va a ser una experiencia hermosa que creo de título personal que tanto Adela como ya hemos juntado nuestros superpoderes para brindar esta joya y este regalo que todos se van a llevar en su mente en su cuerpo y en su espíritu sin lugar a dudas así que yo sé que ya mierda ya está encantada ya está a punto de inscribirse si me parece súper lindo porque es cierto uno llega un momento en el que los grupos sociales si bien uno sigue amando a la gente que siempre le ha acompañado requiere de algo que tenga una conexión un poco más profunda las cosas del día a día se pueden hacer ya no son tan llevaderas porque uno tiene ese hambre de algo más entonces definitivamente suena como una opción riquísima Sandra Hazard está en Argentina y nos ha preguntado por medio del chat de Facebook nos cuenta me encanta y paso a veces horas haciendo trabajos manuales y me olvido de todo cuenta esto como una meditación sin duda es más yo diría que estamos nos vamos a meter aquí en la escala de los niveles de conciencia de David Hawkins cuando habla de la iluminación y la paz a partir de la escalada de cero a mil a partir de seiscientos estaríamos hablando de iluminación y el estado que corresponde a partir de los seiscientos es una sensación como de que no existe el espacio y el tiempo que es exactamente esa sensación que se consigue con la meditación así que sí efectivamente probablemente estás experimentando un momento de iluminación aunque tú no lo sepas y lo bonito de eso Sandra también igualmente gracias por el mensaje es importante saber que no hay una sola forma de llegar a Dios o a la iluminación hay mil caminos para llegar a Dios entonces que no hay que confundir solamente esa práctica para estar en paz o perder la noción del tiempo también hay que entrenar la mente a estar presente que eso es la meditación a que cuando estés conduciendo estés comiendo estés escuchando este video te sientas en la misma paz te sientes en la misma sintonía y ese es el trabajo que tenemos que hacer y digo tenemos desde el corazón y no desde la razón para poder expandir nuestra conciencia y nuestro poder y nuestra luz el hecho de entender que tenemos que estar meditando en cada instante nos va a traer mayor gozo y mayor paz al momento presente y eso se practica así que si tú quieres practicar estás bienvenida en nuestra casa en nuestra tribu para aprender también meditación desde otro punto de vista y con más corazón como decimos toda una disciplina ¿verdad? la disciplina del ser fíjense por medio del chat de YouTube la gárbola nos cuenta o nos pregunta lo malo y lo bueno no es algo aparentemente subjetivo es subjetivo en tanto en cuanto le damos poder a la mente y al ego para decidir qué es bueno y malo entonces todo lo que esté en una escala incluso la misma escala de la que estaba hablando hace un momento es una escala para el ego el ego le encanta medir y clasificar entonces claro depende desde donde quiera responder a esa pregunta si quiere responder la pregunta desde la razón una escala de bueno o malo de dualidad siempre nos va a traer sufrimiento y algo por agregar que es perfecta la respuesta de Ale me encanta que estoy 100% de acuerdo yo le invitaría que quite las etiquetas de bueno o malo si tenemos que poner una etiqueta por no desaparecer diría que es correcto o incorrecto para tu vida es decir si tú tienes que tomar una decisión no lo pongas como ay ir al viaje es bueno o es malo simplemente observalo como ok es correcto para mí y lo siento y me vibra adelante si no lo sientes descártalo no pasa nada así como tu pareja tu comida tu entorno simplemente entiende y sobre todo conecta con esa intuición que te va a dar esa guía y ese ese poder para poder transitar con mayor firmeza y con mayor fe en tu camino gracias gracias por esa respuesta estamos definitivamente expuestos a muchos conceptos que pueden ser situacionales verdad que debemos verificar el contexto antes de tomar una decisión si es o no conveniente pero uno de cierta forma sabe hay algo dentro de uno que dice oye mira esto es algo que yo deseo pero nos no sé si nos autosaboteamos o si definitivamente lo hacemos pero qué pasa que nos cuesta tanto creer en nuestro instinto por qué es tan difícil si está dándonos gritos nos está mostrando con nuestro cuerpo con nuestro estado de ánimo cuál es el camino a seguir y hay algo en nosotros que agarra el otro camino sí sin duda la primera práctica que hemos compartido que es la práctica del dejar ir es exactamente eso es todo el miedo inquistado que hay dentro de nosotros se expresa en forma de creencias limitantes que nos dicen no eres válido no eres suficiente te falta esto tienes que estudiar más no tienes los recursos económicos nadie te los va a dar tu vida está condicionada por donde has nacido hay una cantidad de parloteo en nuestra mente que nos acaba generando una cantidad de energía negativa entonces la verdad es que sinceramente no importa lo que diga la mente porque la mente siempre va a decir cosas es más interesante tratar de ir a las sensaciones porque sabemos que cuando tenemos un mandía o discutimos de repente sales a la calle vas a comprar el pan y te enfada que te haya dado la bolsa ¿por qué te ha dado la bolsa si tú eres psicologista? por ejemplo o vas caminando y ves a un perro que de repente hace pipí en la calle y te enfadas pero todo eso viene de una emoción negativa no gestionada a hecho que se generen miles de pensamientos alrededor de una emoción negativa no gestionada entonces es mucho más interesante ir directamente a la emoción para atajar la negatividad desde la raíz localizar en el cuerpo físico entonces sí es posible que la mente diga que hay muchas dificultades para perseguir nuestros propios sueños pero no le vamos a hacer caso a la mente vamos a localizar en el cuerpo físico las sensaciones físicas y vamos a aplicar esa aceptación profunda de lo que estamos sintiendo para que la energía negativa se acabe descomprimiendo y acabe marchándose entonces lo que viene a continuación es un empoderamiento un empoderamiento precioso que nos invita a vivir una vida desde el amor desde con una mente compasiva y eso cuando vives desde ahí es que la realidad se transforma por completo y vives como en una especie de borrachera de amor es como si estuvieras enamorada de la vida ves un pajarito pasa y dices qué preciosidad por favor sí lo certifico fíjate nuestra querida Estefanía Morales ella está en Chile nos pregunta por medio del chat de YouTube cómo podríamos conectarnos con nuestro ser para separarnos del ego me molesto fácilmente con los demás gracias me encanta me encanta Estefanía gracias por compartir con valentía este comentario sin duda las prácticas espirituales te ayudan a reforzar tu corazón tu energía tu luz y dejar de lado o más bien abrazar esa oscuridad porque no tenemos que quitar nada ni decir yo no soy lo malo yo no soy lo incorrecto al contrario somos todo lo negro lo blanco lo azul perdón lo oscuro y lo claro porque cuando abrazamos esa oscuridad es cuando nos damos la oportunidad y nos damos el espacio de poder sanar aquello que nos molesta aquello que la mente le molesta porque realmente tu ser siempre es perfecto siempre está en paz siempre está iluminado pero porque hay tantas capas de esa cebolla cuando la quitas una empiezas a vibrar y dices no mejor la vuelvo a poner de vuelta tenemos que aprender a quitar capas día con día así como cuando te maquillas y te vas quitando una parte u otra que yo observo con cariño y atención a las mujeres como se desmaquilla este bello ser de repente que nunca se maquilla que está hermosa tal y como está pero dices cuando se desmaquilla wow una capa dos capas tal haciendo un símil en el espíritu entonces tenemos que empezar a desmaquillarnos quitarnos creencias quitarnos miedos quitarnos herencias que nos han impuesto nuestras madres nuestros padres nuestros abuelos nuestros todos los ancestros tenemos que sanar y cortar ese lazo porque a partir de ahí podemos dejar espacio para sembrar con fe con amor con convicción con mucha alegría esta nueva etapa de nuestra vida no tengas miedo Stephanie al contrario de cambiar ten miedo quedarte donde estás porque el verdadero reto está en siempre observar el miedo e ir por él cuando tengas miedo ahí es la solución porque el lado fácil el lado sencillo todo el mundo sabemos pero donde está el miedo donde está esa turbulencia si atraviesas ese canal o ese túnel te vas a dar cuenta que lo más hermoso de tu vida es atrás de ese miedo cuéntenme chicos con qué les gustaría despedirse de nuestra comunidad el día de hoy cuáles serían sus comentarios de cierre a ver bueno la verdad es que me encantaría que más personas dedicaran su vida a ese crecimiento interior y a sanar esa herida que muchos tenemos y que cuando empezamos a conectar con nuestro corazón realmente queremos compartir todo eso que estamos viviendo y experimentando esa forma de ver la vida queremos compartirla con otros y vivir una vida con propósito vivir una vida orientada al servicio es una vida plena que nos hace realmente ser una inspiración para otras personas así que desde mi lado yo invito a tú que me estás viendo que inviertas en tu crecimiento interior para que sales cualquier herida porque Gandhi decía sé el cambio que quieres ver en el mundo no podemos pretender vivir en un mundo de amor de paz de armonía si no somos capaces de trabajar en nuestro interior así que te invito a que hagas esa reflexión interna a que dediques una parte de tu tiempo a ese crecimiento interior me encanta me encanta y siempre robándome las palabras aquí este yo ser yo podría agregar a este hermoso comentario algo que dijo la madre Teresa de Galcuta que es mi mantra de cabecera aquella persona que no vive para servir no sirve para vivir y el día de hoy los dos estamos aquí sirviendo con todo nuestro amor con toda nuestra energía con todo nuestro poder para poder conectar con cualquier alma que se conecte ahora o en posterior la retransmisión lo que queremos es por un lado brindar abrir nuestros brazos abrir nuestro corazón a aquellas personas que se sientan perdidas que se sientan desconectadas que sientan que están solas o que se están volviendo locos primero decirle que aquí tienes un activo consciente que somos y que es normal sentir que estás loco es normal es despertar espiritual que ya hablaremos después pero en esta era de despertar necesitamos cambiar infinitas cosas y para ello hemos creado esa experiencia y nos encantaría de verdad de corazón que te atrevieras a invertir en ti mismo o en ti misma porque te vas a dar cuenta qué rico y qué gratificante es cuando tú piensas que metes un dinero a una bucha o a una alcancía los has metido en ti mismo y en este viaje estoy seguro sin lugar a dudas que vas a ganar infinitas cosas en tu cuerpo en tu mente y en tu espíritu no para saciar tu hambre sino para toda tu vida y va a ser un cambio radical para una vida nueva así que te invito a que vengas a que te unas a que sanes y que con tu poder y con tu super energía puedas brindar tu servicio porque creo que eso es lo más bonito del mundo poder servir desde el amor y desde la conciencia al mundo gracias gracias nuevamente ha sido un auténtico placer haber sido parte de este espacio y a quienes nos acompañan recordarles que somos Mindalia.com y que ustedes pueden ayudarnos dejándonos un comentario de energía positiva o un me gusta cualquier interacción que tienen con nosotros por medio de las redes nos ayudan a llegar a una personita más en el mundo fuerte abrazo y toda nuestra gratitud nos vamos a ver muy pronto en una próxima conexión hasta luego gracias gracias Chau